...del amor que es tan lindo, como decía una tía mía. Háblame de Tania. ¿Cómo conociste a Tania en el fútbol fue o no? En el fútbol, sí, porque si no es difícil que nos encontráramos, no tenemos nada en común, ella no tiene nada que ver con la parte artística. ¿Qué hace ella, perdón? Ella se está por recibir de kinesióloga, le gusta mucho la parte neurológica, le gustan mucho los niños, entonces trabajar con niños con autistas. ¿Qué teatría no le gusta? Quizás. Sí, no hay ningún problema, podemos hacer la excepción. ¿Y quién hizo el primer flachazo? Porque realmente está esa primera mirada. ¿Y quién se acercó primero también? Ella. ¡Buena, Tania! ¡Te acusé! Muy bien, sí, puse aquí. Sí, sí. ¿Y a Tania? ¿Ya? Yo soy muy tibia, sí, de verdad que soy súper tímida. ¿Y tú, Paola? Sí, no, no, yo soy muy violita, a mí me cuesta. ¿Por qué me tenís todo ganado? Porque imagínate, ella se te acerca a alguien, tú te da igual nada más, ¿cómo? No, no. Y sacáis la mea, ¿por qué? No, muchas veces también puede ser de contraproducentes, sí, tampoco es muy atractivo que alguien, bueno, tampoco es que sea transconocida, pero igual a mucha gente le molesta ese tipo de cosas. Oye, es que me están diciendo ya. No, pero tampoco me cachaba mucho, no me conocía mucho. ¿Ah, no te cachaba? No, porque es muy chica, claro, es muy chica, tampoco vio rojo. ¿Ya viste video? Ahora, con el tiempo, pero es una de las bromas que siempre hacemos, no sé si estamos en Instagram o en Twitter, o vamos a un concierto y la gente le canta ese tema y él me dice, ¿de quién es? Como que no tiene ni idea ni lo que canto. Es genial, es genial. Pero el disco también es obvio, obvio.